Vamos a dar inicio esta tarde de concierto evangelístico, es una tarde donde venimos a adorar al Señor, dígale que tiene a su lado hermano, hermana, dígale, hemos venido a adorar a Dios, dígale, y usted contéstele, pues que se le note hermanito, dígale, porque hemos venido a adorar, ¿cuántos han venido a adorar a Dios? Yo más creo que alguien le preguntó a usted, ¿para dónde va? Alabar a Dios, dijo, ajá, aleluya, y este es un concierto de alabanza, donde usted no viene, ¿quién va después? No, 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 hemos venido a adorar, ¿y saben qué dice la palabra del Señor? Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿cuántos quieren que Dios se mueva? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios se derrame? ¡Oh, gloria! Entonces vuelva a tocar al que tiene a su lado y dígale, hemos venido a adorar a Dios, dígale, así que no me vayas a estar hablando de nada de otra cosa, no te quiero ir quejándote del sol, no te quiero ir quejándote de que no quieres comer pupusas, no, hemos venido a adorar a Dios, dígale, dígale cuerpo, has venido a adorar a Dios, no has venido a turistear, no has venido a comer, has venido a adorar a Dios, vamos, vamos, dígale, dígale, y vamos así, con este aplauso de adoración al Señor, presentamos a nuestra hermana Marina Yesenia de Ruano. Amén, los que somos felices en Él, denle fuertes palmas, es que Él nos ha dado vida, aleluya, y en Él somos libres, ¿cuántos libres hay aquí? Y si aún no conoces de Cristo, o estás en una iglesia, pero no tienes una relación real con Él, esta tarde puedes hacerlo, si tan solamente le abre su corazón a Él, amén, conocerás que Él es real, que Él es más que una religión, Él es poder de Dios para salvación, ¿cuántos dicen amén? Los que somos libres, dígale a Dios en esta hora, vamos con las palmas, los que pueden cantar conmigo, vamos, te adoramos, oh Dios, aleluya. Si el Señor te ha dado nueva vida, si encontraste en Él la solución, alta hoy tus manos hacia el cielo, una acción de gracias, dile que... Eres libre, no tienes cadenas, ya no eres esclavo del mal, tienes paz, te lleno de su gracia, ya no vives, se los cuida, hoy tu vida ya tiene sentido, nunca es tarde para reparar, encendérselo hay un camino, que conduce a la felicidad. Si el Señor te ha dado nueva vida, si encontraste en Él la solución, alza hoy tus manos hacia el cielo, con acción de gracias, dile que... Eres libre, no tienes cadenas, ya no eres esclavo del mal, tienes paz, te lleno de su gracia, ya no vives en la oscuridad, hoy tu vida ya tiene sentido, nunca es tarde para reparar, El sendero, no tienes cadenas, ya no tienes cadenas, ya no eres cadenas, el Señor te ha dado contra el Señor, yo te lleno de su gracia, ya no tienes cadenas, solo adoraran los ajas, ya no eres cadenas, Él nos dio la libertad Eres libre, no tienes cadenas Ya no eres esclavo del mal Tienes paz, te lleno de su gracia Ya no vives en la oscuridad Hoy tu vida ya tiene sentido Nunca es tarde para reparar En el sendero solo hay un camino Que conduce a la felicidad Se llama Jesús Aleluya, dele fuerte esas palmas en esta hora Este canto se llama Todo te lo doy Y ha sido de mucha bendición hermano Yo quiero que usted y yo se lo digamos al Señor en esta tarde Una vez más, gloria a Dios Yo entrego mi ser No me pertenece más Lo mejor de mí Te lo doy a ti Jesús Un valioso perfume Derramaré en ti Es la ofrenda que hoy Yo daré a ti Toma mi alma Toma mi ser Toma mi ser Todo te lo doy Toma mi vida Toma mi ser Eme aquí Todo te lo doy Mi corazón, oh Dios, es para ti Yo entrego mi ser, no me pertenece más Lo mejor de mí, te lo doy a ti, Jesús Toma mi alma, toma mi ser, todo te lo doy Toma mi vida, eme aquí, todo te lo doy Mi corazón, oh Dios, es para ti Sí, 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 sí Sí, 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 sí Toma mi alma, toma mi ser Todo te lo doy Toma mi vida, eme aquí Todo te lo doy Mi corazón, oh Dios Es para ti Toma mi alma, toma mi ser Todo te lo doy Toma mi vida, eme aquí Todo te lo doy Mi corazón, oh Dios Es para ti Mi corazón, oh Dios Es tuyo Señor Gloria a Dios Gloria a Jesús ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi corazón es tuyo Bendito sea el Señor Ya estamos ya, estamos ya listos casi para irnos Pero me falta, falta el hermano Joel Ruano ¿Cuántos quieren escuchar al hermano Joel Ruano adorar al Señor? Solo que a ese hermanito le gusta que todos canten Así es que después de escuchar a Roca Eterna dejamos a nuestro hermano Joel Ruano con ustedes Dios les bendiga Dios les bendiga siervos y siervas Estoy muy contento, feliz de estar adorando al Señor con cada uno de ustedes Saludamos a toda la gente linda que nos está viendo en todo el país Centroamérica, Estados Unidos, Europa ¿Cuánto mandan saludos desde aquí de San Marcelino? Mandamos saludos a esa gente linda que nos está sintonizando Aquí estamos muy contentos, felices, adorando al Señor Muy bien, vamos entonces a seguir adorando al Señor Lo que les prometimos, cantar unas dos alabanzas con nuestro hermano Luis Alonso Cisco Gloria al Señor ¿Se acuerdan de una alabanza del Dua Esperación de Jesús que llevaba como título? ¡Canto a la libertad! ¿Cuántos son libres? La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 6 y versículo 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado ¿Cuántos han sido libres del pecado? ¿Cuántos son libres del pecado? ¡Ya no estamos! Bajo la condenación del pecado Ya no, hemos sido libres por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario Dice su palabra Mas ahora que habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Somos siervos de Dios ¡Aleluya! Vamos entonces a cantar ¡Canto a la libertad! Gloria al Señor ¿Cuándo Luis en qué año grabó esta alabanza? Esto se grabó en 1980 En la ciudad de Bogotá En Colombia Ahí se grabó esta canción Dice así Canto a la libertad Canto a la libertad Que Cristo con su paz Me vino a dar En un tiempo fui errante Por las calles del pecar Viviendo en amarguras Viviendo en amarguras Y en constante maldad Orgullo y vanidades Conducían a mi ser Hacia un profundo abismo Donde habita Satanás Canto a la libertad Canto a la libertad Canto a la libertad Que Cristo con su paz Me vino a dar Canto a la libertad Canto a la libertad Que Cristo con su paz Me vino a dar ¿Cuántos son libres? Los que son libres dían gloria a Dios Que dicha siento en mi alma por tener a mi Jesús He liberto mi vida de un terrible final Me siento agradecido y le amo con fervor Le brindo gloria y honras, aleluya, gloria a Dios Canto a la libertad, tanto a la libertad Que Cristo con su paz me vino a dar Canto a la libertad, tanto a la libertad Que Cristo con su paz me vino a dar Los que son libres dían gloria a Dios Los que son libres, Dios los ha libertado del pecado Gloria a Jesús Y nos ha hecho sus siervos Ahora somos siervos de Dios Y luego dice tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna Aleluya La siguiente alabanza ¿Cuántos recuerdan? Lázaro Ven fuera Juan Luis, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa inspiración de ese canto? ¿Y en qué año lo grabó? Eso se grabó en 1979 En un estudio que se llama Dila, allí en Guatemala, en la ciudad de Guatemala Ahí se grabó ese himno En el año 79 Y es una composición Que surgió un día que yo iba para la iglesia Y mientras iba caminando por las calles Empedradas del pueblito donde yo nací Allí comencé a cantar en mi mente Lázaro, ven fuera Y salí corriendo de regreso para la iglesia Para la casa Ya no fui a la iglesia Y escribí el himno Y lo vamos a cantar para ustedes Lázaro Aquel amigo íntimo de Jesús A ver, cántelo con Joel Ha muerto A causa de una dura enfermedad Ha muerto Tristeza y desesperación Sus hermanas y amigos lo llevan a enterrar A ver, conmigo todos A ver, conmigo todos Más Cristo Que lo amaba En su corazón Vino El día cuarto De su funeral Y estando Ante la tumba Al padre oro Y a gran voz Y a gran voz A Lázaro Así llamó A ver, iglesia Cómo lo dijo Tampoco Názaro 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 Enfuera Y aunque el cuerpo Pila tomo Oh, la gente se amotinaba, no comprendía el poder de mi Jesús. Más Cristo, que lo amaba en su corazón, vino el día cuarto de su funeral. Y estando ante la tumba, al Padre oró, y a gran voz, a Lázaro así llamó. Lázaro, ven fuera, y aunque el cuerpo vida tomó, Oh, la gente se amotinaba, no comprendía el poder de mi Jesús. Oh, la gente se amotinaba, no comprendía el poder de mi Jesús. Está aquí. ¿Cuántos Lázaros habrán en esta hora? Donde quizás has dicho, ya no hay esperanza para mí, ya no hay esperanza para mi matrimonio, ya no hay esperanza para esto, para lo otro. Pero quiero decirte que aquí está el dador de la vida. Aquí está el que hizo los cielos y la tierra. Al que nos ha libertado del pecado. Y nos ha hecho sus siervos. Y ahora somos siervos de Dios. Y tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en Cristo Jesús? Si suena la trompeta en este momento, si el Señor apareciera en las nubes, en una nube de esas, mire, 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 mire hacia arriba. Ahí está una, yo no sé cuál, Él dijo que aparecerá en una nube. Cuando oraba su nombre, puede ser en este momento. La pregunta es, ¿está seguro? ¿Recontraseguro? Pero bien seguro. De que si suena la trompeta o se le para el corazón en este momento de tanta cosa frita que ha comido. ¿Me está oyendo? La pregunta es. ¿Usted sabe para dónde va? Usted puede decir con seguridad, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Mi vida le pertenece a Él. Pero si no está seguro, hoy, hoy es un día especial para venir aquí al altar y decir, hermano, ore por mí. Quiero tener esa seguridad que si suena la trompeta o la muerte me sorprende, me voy con el Señor. ¿Cuántos se acuerdan de ese alabanza en el día del rapto? Yo me levantaré. Yo me levantaré. Día de salvación cuando dicen amén. Cantemos entonces en el día del rapto. Pero antes, digámosle, hermano Luis, ¿cómo fue que surgió esa alabanza? ¿Y en qué año la grabó? Yo soy muy curioso. Bueno, bueno. Esta es una canción que escribimos entre dos. Un amigo mío, un amigo mío que es un poco más arriba del pueblito donde yo nací, él vivía en el campo. Y jugábamos juntos, pero con el tiempo ya no nos vimos. Pasaron muchos años y quizás unos 20, 25 años después nos volvimos a encontrar en El Salvador. Y me dice, fíjate que he escrito una canción, me dijo que yo quiero que la grabes. Y me la cantó. Y entonces, luego yo le hice unos ajustes ahí de letra y surgió ya la melodía así como se oye en el día del rapto. El compositor original se llama Joel Calderón. Y parte de la segunda estrofa y el coro es Letra Mía. Cantemos. A su nombre. A ver todos. Si en la tierra sufro por causa del Señor, sé que ayer en el cielo tendré mi galardón. Cristo ha prometido a los suyos revivir y pagar con gracia a quien le sea fiel. En el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador. Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad. No temo a la muerte pues Cristo la venció. Cuando de la tumba. Cuando de la tumba él se levantó y por su victoria también yo venceré. No me queda duda. No me queda duda y en mente esperaré. No me queda duda y en mente esperaré. No me queda duda y en mente esperaré. En el día del rapto yo me levantaré. No me queda duda y en mente esperaré. No me queda duda y en mente esperaré para estar con mi Salvador. Yo iré con él a la gloria. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. ¡Aleluya! denle fuerte ese aplauso al Señor porque estamos seguros pero si no estás seguro hoy es un día especial y si sientes si sientes que la muerte te puede alcanzar o puede ser que vamos a cantar quiero darte adoración y al final de quiero darte adoración puede venir el rapto viene el Señor y sabes que es urgente que pasa pasa rápido aquí se va a levantar un pastor y va a orar por ti cuanto alabas un hombre porque aquí no sabemos si vamos a terminar este concierto cuanto alabas un hombre si lo vamos a terminar aquí y lo vamos allá, allá arriba cuando alabas un hombre vamos a cantar quiero darte adoración vamos a cantarlo los que han venido a adorarle levanten su mano y digan gloria a Dios quiero darte adoración quiero entregar mi corazón y mi vida puedas tú llenarla de tu gran amor mi boca está llena de alabanza esto es algo especial dentro de mí hay alguien que yo adoro es el Hijo de Dios los que están contentos los que están contentos digan gloria a Dios es que hemos venido a adorarte es una tarde de concierto para ti papito gracias oh Dios quiero darte adoración quiero entregar mi corazón y mi vida puedas tú llenarla llenarla de tu gran amor mi boca está llena de alabanza esto es algo especial dentro de mí hay alguien que yo adoro es el Hijo de Dios mi boca está llena de alabanza esto es algo especial dentro de mí hay alguien que yo adoro es el Hijo de Dios es el Hijo de Dios es el Hijo de Dios aleluya aleluya gloria al Hijo de Dios que nos libertó del pecado porque Él no está muerto Él está vivo Dios no está muerto vamos a cantar vamos a ir adelantándonos aleluya por honor al tiempo Dios no está muerto Dios no está muerto nuestro Dios no está muerto dígale dígale que tiene a su lado mi Cristo no no está muerto dígale y usted contéstele pues que no se le nota porque el que tiene a Cristo y ese Cristo vive se le nota cuando alaba a su nombre se nota porque hay vida la Biblia dice que los muertos no pueden alabar a Dios solamente los vivos cuántos vivos hay aquí cuántos vivos hay aquí cuántos vivos hay aquí oh alábele 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 vamos cantando Dios no está muerto te adoramos te adoramos recibe la gloria Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él vive hoy Dios no está muerto Él está vivo Dios no está muerto Él vive hoy Puedo sentirlo en mis manos, puedo sentirlo en mis pies, puedo sentirlo en todo mi ser Dios no está muerto, no, Él está vivo Dios no está muerto, Él vive hoy Dios no está muerto, Él está vivo Dios no está muerto, Él vive hoy Puedo sentirlo en mis manos, puedo sentirlo en mis pies, puedo sentirlo en todo mi ser Hay cosas que yo no comprendo, lugares altos yo no iré Pero sí sé, y es verdad Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carnesí Su dulce amor es para mí Jesucristo es real porque lo siento en mi ser No puedo explicar Lo que yo sentí cuando Jesús Me perdonó Pero sí sé, y es verdad Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real Real en mí Él me ha alabado con su sangre carnesí Su dulce amor es para mí Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real Él me ha alabado con su sangre carnesí 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 Su dulce amor es para mí Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Jesucristo es real porque lo siento en mi ser Él vive 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 Y somos testigos De su poder Porque Él nos ha libertado del pecado Cuanto alaban su nombre Y esto no se puede quitar con nada de este mundo Con nada Ni con jabón, ni con lejía, ni con cosas químicas Y aunque pueda inventarse la mejor fórmula No se puede Solamente la sangre de Cristo Puede limpiar nuestros pecados Aleluya Y lavarnos Oh gloria Y hacernos siervos de Dios Y el resultado Un fruto de santificación Y como final La vida eterna El problema es El siguiente versículo que dice La paga Más la paga Del pecado Es la muerte Toda aquella persona Que rechaza a Dios Toda aquella persona Que le da la espalda a Dios Y no quiere nada de Dios Viene a la iglesia Dice Sí, 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 sí Sí, sí No, no, no Sí, sí No No, Diosito Sí, sí Sí, no Claro ¿Quiere entregarle su vida a Cristo? No, no, no No Y hasta los cachetes Se le hacen para un lado y otro Ese es el problema Y el problema es que dice La paga Más la paga del pecado Es la muerte A quienes A quienes son los que se le pagan Aquellos que han hecho Un trabajo Aquellos que hicieron una diligencia Aquellos que hicieron Lo que se les dijo Entonces se les paga ¿Me está oyendo? ¿A quién de ustedes lo han llamado Y le dice Venga, venga Usted quiero pagarle Quiero pagarle Porque usted no ha hecho nada Venga O usted va caminando Y usted pregunta ¿Y esta cola para qué es? Es que aquí están pagando A de ver Aquí están pagando Sí Y yo vengo a cobrar Y usted dice Yo me meto también en esta cola Y usted dice ¿Y por qué está? Es que dicen Aquí están pagando Y cuando llegan A ver Y usted ¿Cómo se llama? Julano de tal Disculpe Pero usted No aparece aquí en el sistema Sí No, pero Y Pero a mí me dijeron Yo vi que esta cola Le estaban pagando Así que yo he hecho cola No, disculpe Aquí solo se les paga Al que trabaja ¿Me está oyendo? Entonces ¿Qué aprendemos de eso? Que todo aquel Quien le da la espalda a Dios Todo aquel Que no quiere nada con Dios Y comienza a vivir En rebeldía Comienza a practicar Un pecado Tarde o temprano Recibirá ese pago Jovencito Que estás cayendo En la marihuana Jovencito Que estás cayendo En el vicio del cigarro Jovencito Que estás cayendo En el vicio de la droga Tú estás Recibiendo un pago Y el pago Dice Es la muerte Poco a poco En ti Va muriendo algo Caballero Que le está siendo infiel A su esposa Y tienes una sucursal Allá por Cangrejera Y tienes otra Otra sucursal Allá en Zacate Y estás queriendo Abrir Otra sucursal Ahí por la herradura Y tú Tu casa matriz Vive por aquí Calle Ahí al A la costa del sol Ahí está tu esposita La paga del pecado Es muerte Poco a poco Tú vas muriendo Porque mientras Les va este Es dinerito Te van a atender ¿Me está oyendo? Y cuando usted ya dice No, no, no Ahorita le llamo A tu mujer No, no ¿Qué quiere? Pues quiero esto Y quiero esto Y quiero esto Te estás Te estás muriendo Porque la paga del pecado Es muerte Eso no es vida Está escuchando Y así pudiéramos Seguir hablando No se puede Si vives amargado Vives enojado Vives con raíces De amargura La paga del pecado Es muerte Algo en ti Está muriendo La paga del pecado Es la muerte Por eso es importante Venir a Jesús Por eso es que un día El Espíritu Santo Tocó mi corazón Porque Él no quiere Que nadie perezca Él no quiere la muerte Aleluya Él quiere darnos vida Cuando dan gloria a Dios Él quiere darnos vida Por eso mandó A su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en Él cree Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Más tenga vida eterna Por eso es que A la edad de ocho Años Este servidor Pasó al altar Y cuando dobló Las rodillas Algo sucedió Esa noche Solo dos niños Pasamos A la edad de ocho años Su servidor Cayó de rodillas Y cuando caí de rodillas Comencé a llorar A sentir algo Que no lo puedo explicar Lo único que le puedo decir Es que le dije Dios perdona Mis pecados Y te pido Que cuando crezca Yo te pueda cantar Porque de este niño Porque de este niño Me gustó cantar Aleluya Oh Y aunque yo no lo entendía No lo comprendía Pero Él me lavó Con su sangre preciosa Y vino sobre mí El Espíritu Santo Y me selló Y ahora soy propiedad De Él ¿Cuántos se acuerdan Ese día glorioso En que Él nos libertó Del pecado En que Él nos perdonó Del pecado ¿Cuántos se acuerdan? Levante la mano Que se acuerdan ¿Se acuerdan El día en que nos bautizamos? Nos bautizamos En obediencia Nos bautizamos Para decirle Señor Mi compromiso Es contigo Y le doy la espalda Al mundo Y mi rostro a Ti Quiero servirte Todos los días De mi vida Me bauticé A la edad de 15 años No hay vida Más maravillosa Que la vida En Cristo Jesús Yo te invito hoy A que vengas A Cristo Jesús Cantemos Lloró José Aleluya ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos quieren cantar? Lloró José Lloró José Al ver a sus hermanos Se conmovieron sus entrañas Lloró José Lloró David con Jonatán Lloró Jacob con Esaú Lloró Anah Al pedir un hijo a Dios Lloró Pedro Lloró Pedro Al negar a su maestro Lloró María Magdalena A los pies de Jesús Lloró por Lázaro Pero Jesús Lloró por Jerusalén Ahora llora por ti Ahora llora por ti Jesús Quiero contarles Que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar 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 para Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Cuando se alaban eso Dale un fuerte aplauso a Cristo Aleluya Aleluya Quiero contarles Quiero contarles Que también yo he llorado Cuando Dios me ha inspirado Cantar para Él Lloré cuando Él Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Por Jesús Por Jesús Por Jesús Por Jesús Dale fuerte ese aplauso a Jesús Dale fuerte ese aplauso a Cristo Dale fuerte ese aplauso a Él Él nos ha cambiado Él nos ha perdonado Él nos ha libertado Quiero contarles Que también yo he llorado Levanta tu mano y dile Quiero contarte Si tienes un amigo a la par Dile Quiero contarles Que también Cuando Dios me ha inspirado Cantar Con tu mano en alto oído Lloré cuando Él me perdonó Lloré cuando Él me bautizó Es verdad que lloré Es verdad que lloré Es verdad que lloré No lloramos de tristeza Ni de soledad Lloramos de gozo y alegría Lloramos de gozo y alegría Al saber que Al saber que nuestro nombre Está escrito en el libro de la vida Cántalo con todo el alma Con tu mano en alto Viene en alto Quiero contarles Quiero contarles Que también Yo he llorado Cuando Dios Me ha inspirado Cantar Cantar Para Él Lloré Lloré Cuando Él Me perdonó Alábalo, alábalo, alábalo Lloré Lloré cuando Él Me bautizó Es verdad Que lloré Todos Es verdad Que lloré Por Jesús Por 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 Jesús Alábalo Alábalo No te canse de alabarlo No te canse de alabarlo Porque cuando Él Nos perdonó Los cielos se abrieron Y vino la lluvia del cielo Vino su gloria Su perdón Su paz Su misericordia Y ahora Ya no Ya no estamos solos Él está con nosotros Cuando saben que Él está con nosotros Sientes Sientes que Que Él camina contigo Sientes que los cielos Están abiertos A tu favor O Sientes que los cielos Están cerrados Porque puedes andar Alguna señal Querida hermana Puedes andar de manga larga Pero tú sabes Y sientes que los cielos están cerrados Ya no sientes gozo Hace tiempos Que has dejado de llorar en la presencia del Señor Y hasta han llegado Y hasta han llegado pensamientos A tu vida Diciendo Diciendo Quizá ya no voy a ir a la iglesia Tú necesitas Hoy volverte al Señor Tú necesitas Volver a meterte al río Del Espíritu Santo Cuando alaban su nombre Tú necesitas Volver a hacer las paces Con el Príncipe de Paz ¿Cuántos alaban su nombre? No puede seguir así Porque la paga Del pecado Es la muerte No te esperan No te esperan Nada bueno No Tú necesitas Venir al Señor Hoy Tú necesitas Señor Perdóname Perdona mis pecados Porque Solo les he hablado De una parte La paga del pecado Es la muerte Pero Más la dávida De Dios Que es dávida Es regalo Es algo Que nos da El Señor Más la dávida De Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Pero note la diferencia Con lo otro Usted comenzó Con un cigarrito Quizás con el primo Préstamelo Primito Y ahí comenzó Pidiendo O recogiendo Cabullas Prestando Pidiendo Prestado Dame que sea uno Así comenzó Y así Y así va Y así va Y sigues trabajando Y sigues trabajando En eso Tarde o temprano Tendrás resultados Terribles Me está escuchando Me está escuchando Cuidado 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 Con la paga Del pecado Es la muerte Cuidado Tú tienes que trabajar Tienes que hacer esto Y lo otro Y el resultado Será muerte Pero esta es la diferencia Cuando tú vienes a Cristo Jesús Es que tú no tienes que trabajar Sino que el Señor te dice ¿Quieres este regalo? Y tú dices sí No eres de esos que dicen No hay mañana Mañana Después de Navidad O después del Año Nuevo No Sino que Sino que dices hoy 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 es el día Yo quiero ese regalo Y vienes Sin hacer nada Sin trabajar Solo vienes Y lo recibes Cuando alabas un hombre Mas la vida De Dios Es vida eterna Es un regalo Hoy quiere Dios Darte el regalo De la salvación Hoy Dios quiere abrirte los cielos Ponte de pie iglesia amada Y cantamos Se oye una lluvia Digan gloria a Dios Digan gloria a Dios Digan gloria a Dios Digan gloria a Dios Vamos iglesia Provoca la gloria de Dios Y como provocas la gloria de Dios Cuando tú lo alabas Vamos, vamos, vamos Abre tus labios Se oye una lluvia Que viene del cielo De la presencia de Dios Es un mover de la gloria Que viene a todos Él llenará Sus siervos Andunciando están Estruendos Se oyen sonar La lluvia de Dios Viene ya A todos Jesús llenará Llena hoy Señor Llena hoy Este lugar Hoy tu pueblo Hoy tu pueblo Se levantará Hoy tu siervos Victoria tendrá El cansado Fuerzas tendrá El enfermo Sanado será Al sediento El Señor Saciará Al cautivo Jesús Salvará La lluvia La lluvia La lluvia de Dios Viene ya Cuando dicen Amén Cántalo Cántalo Mirando al cielo Espíritu Santo Llénanos Se oye Se oye Una lluvia Que viene Del cielo De la presencia De Dios Es un mover De la gloria Que viene A todos Él llenará Sus siervos Dios Anunciando está Estruendos Se oye Ensonar La lluvia de Dios Viene ya A todos Jesús llenará Llena hoy Señor Llena hoy Este lugar En este lugar Hoy tu pueblo Se levantará Hoy tus siervos Victoria Tendrá El cansado Fuerzas Tendrá El enfermo Sanado Será Al sediento El Señor Saciará Al cautivo Jesús Salvará La lluvia De Dios Viene ya Al que cree Todo le es posible Solamente cree Cree en el Hijo de Dios Y será salvo Con tus manos en alto Llena hoy Señor Llena Llena Este Hoy tu pueblo Se levantará Hoy tus siervos Victoria Tendrá El cansado Fuerzas El enfermo El enfermo Sanado Será Con tus manos en alto Viene en alto Dilo Llena hoy Señor Llena Dilo, dilo, dilo Este Hoy tu pueblo Que el enfermo Se levantará El enfermo Hoy tu siervos Hoy tu siervos Victoria Hoy tu siervos Victoria Tendrá El cansado Fuerzas Tendrá Hoy tu siervos El enfermo Sanado Tendrá El cansado Llena hoy Señor, llena hoy este lugar Hoy tu pueblo se levantará Hoy tus siervos victoria tendrá El cansado fuerzas tendrá El enfermo sanado será Al sediento el Señor saciará Al cautivo Jesús salvará Se oye la lluvia de Dios Se oye, se oye, se oye Oh gloria, oh gloria Adóralo, adóralo, adórale Sigue aplaudiendo Él está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Los que están enfermos Están recibiendo sanidad ahora Sigue adorándola, sigue adorándola No pares, no pares, no pares Digno eres, digno eres, digno eres Señor Recibe gloria, gloria y honra Gloria, honra y poder Digno eres, digno eres, digno eres Digno eres, digno eres Señor Recibe gloria, gloria y honra Gloria, honra y poder Porque tú has creado Todas las cosas Tú las creaste Señor Para tu gloria Gloria y honra Gloria, honra y poder Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Abre tus ojos y mira al cielo Al que está sentado en el trono Y al cordero A Él sea la gloria A Él sea la alabanza Mirando al cielo digámosle Digno eres Digno eres, digno eres Digno eres, digno eres Señor Recibe gloria, gloria y honra Gloria, honra y poder Una vez más Digno eres, digno eres Digno eres, digno eres Señor Con tu pueblo reunido en este lugar Recibe gloria, gloria y honra Porque tú has creado Porque tú has creado Todas las cosas Tú las creaste Tú las creaste Para tu gloria Gloria y honra Gloria, honra y poder Porque tú has creado Porque tú has creado Levanta tus manos Levanta tus manos Cántalo con todas tus fuerzas Tú las creaste Señor Gloria, para tu gloria Gloria y honra Gloria, honra y poder Gloria, honra y poder Dale tu mejor adoración Tu mejor adoración Siga adorándolo Siga adorándolo Siga adorándolo Ha llegado el momento Para invitar a todos aquellos Les pedimos a los pastores Que nadie se vaya a ir Pastores Solo escútenos unos minutos más Porque aquí viene lo mejor De este concierto Oigan los pastores Y oigan los iglesias Aquí puede haber Caminar un paralítico Podemos ver caminar un paralítico Pero en el cielo No hay fiesta Aquí el Señor puede sanar A los ciegos Y abrir los ojos Pero en el cielo No hay fiesta Puede haber el milagro Que usted puede imaginarse Sanando de cáncer Sanando de sida Sanando de insuficiencia renal El Señor lo puede hacer En esta hora ¿Cuántos creen que lo puede hacer? Pero ninguno de esos milagros Provoca que haya fiesta En los cielos ¿Qué es lo que provoca Fiesta en los cielos? Es cuando un pecador viene Rendido a los pies de Cristo ¿Cuántos quieren que haya Fiesta en los cielos? En esta hora Ayúdeme a orar entonces Si usted tiene un amigo A la par Invítelo Queremos hacer un llamado especial Para todo aquel Que quiere el regalo de Dios La dávida de Dios Espida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Los que le van a entregar Su vida a Cristo O quieren reconciliarse Comiencen a salir De su asiento Como olvidarlo Cuando en una cruz murió Y sin importar el precio Jesús entregó Es más que una historia Más que una religión Y más que un héroe Él es el Salvador El rumbo de la humanidad Cambió su gran amor Y lo que ahora soy No es más que el fruto De ese amor Él está esperando Él está esperando Que tú regreses Él está tocando La puerta De tu corazón Todas las mañanas Él desea verte Y te espera en silencio Hasta que Se ponga el sol ¿Cómo olvidarlo? Cuando en una cruz murió Y sin importar el precio Jesús entregó Es más que una historia Es más que una historia Más que una religión Y más que un héroe Él es el Salvador El rumbo de la humanidad Cambió su gran amor Y lo que ahora soy Y lo que ahora soy No es más que el fruto De ese amor Él está esperando Que tú regreses Él está tocando La puerta De tu corazón Todas las mañanas Él desea verte Y te espera en silencio Hasta que Se ponga el sol Él está tocando Que tú regreses Él está tocando La puerta De tu corazón Todas las mañanas Él desea verte Y te espera en silencio Hasta que Se ponga el sol El amor Todas las mañanas Todas las mañanas De tu handceless